Noticias con Información de Prensa Gobernación Regionales Equipos tecnológicos de alta gama llegan a la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital Central de Maturín. Para el gobernador Ernesto Luna, la vida de un ser humano no tiene precio, es por ello que bajo esta premisa adquirió más de 89 equipos de alta gama y compleja tecnología para la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar de Maturín. El mandatario regional no titubeó en probar la inversión de carácter social que en el mercado secular supera los 187 mil dólares a los fines de garantizar asistencia clínica de primera calidad en este servicio vital, que ofrece de manera gratuita el principal nosocombio de monagas, no solo a los propios sino también a pacientes de los estados vecinos. En sucesos, Polimonagas lo aprendió en Punta de Mata por el delito de ultraje. Eduardo José Rodríguez Febrez, de 26 años de edad, presentó registro policial por robo agravado y además se encontraba solicitado por el presunto homicidio de Daniel Alexander Díaz, ocurrido el pasado 17 de enero de 2022 en el sector La Pradera. Nadadores de Monagas se colocaron 12 medallas en la Copa Drácula. Bastaron dos meses de entrenamiento para que la selección de natación del estado Monagas obtuviera 12 medallas en el Campeonato Nacional Copa Drácula, celebrado en mayo de este año en Valencia, estado Carabobo. En este importante evento deportivo, Monagas entró en competencia con un equipo conformado por 8 atletas junto a 54 clubes de natación obteniendo el puesto 13, con los mejores tiempos de 50 y 100 metros. Nacionales Venezuela registró 49 nuevos casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas. Este martes 14 de junio se cumplió el día 821 de la pandemia de la COVID-19 en Venezuela. En las últimas 24 horas, el país registró 49 nuevos casos, todos por transmisión comunitaria. La información la dio a conocer la vicepresidenta de la República, Delsi Rodríguez, a través de la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de la COVID-19. Asamblea Nacional aprobó acuerdo en respaldo a gira euroasiática del presidente Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes un acuerdo en respaldo a la gira euroasiática que inició el presidente de la República, Nicolás Maduro. El periplo internacional del jefe de Estado comenzó hace una semana y le ha permitido recorrer hasta la fecha cinco destinos, Turquía, Argelia, Irán, Cubay y Cátar. De entrada, el documento define la gira como exitosa. La responsable de presentar argumentos y exposición de motivos en el hemiciclo de secciones fue la diputada Gabriela Peña. Destacó que su intervención que el mandatario está construyendo alianzas respetuosas para la autodeterminación de Venezuela. Bono 1x10 del buen gobierno. Inicia la entrega del bono 1x10 del buen gobierno enviado por nuestro presidente Nicolás Maduro a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar entre los días 14 al 22 de junio del 2022.